la noche de este sábado el rapero cubano aldo el aldeano recibió los aplausos de un nutrido público que llenó escenario 360 como parte de la tercera edición del concierto hija figuras del movimiento de los medios de comunicación y la comunidad cubana en el país se dieron cita al lugar donde un público entusiasta hizo fila desde temprano para ver cantar a este importante exponente del rap latino también luego de un largo preámbulo en el que nuevos talentos del movimiento rap conciencia subieron al escenario para encender la pista la empresa productora del evento el juego musical de la rapera y productora gaudy mercy sacó una sorpresa para el público cuando subió al escenario el cantante de los raperos vaquero quien cantó una canción con la anfitriona ya pasada a las 10 de la noche aldo el aldeano salió al escenario con una franela que llamaba sin gau al presidente cubano miguel día canel de inmediato el mensaje contra la dictadura cubana fue corporal verbal y lirical mientras el público se llenó de adrenalina hago una señal quiero ver dominicana con la mano que la creyó y eso yo soy David ruiz y esto es gente rete viva expresión de dominicanidad lo que desayuno pregunta si para esto condiciones no reuno entra mi canal y chequea sin miedo alguno Cuantos suscriptores tengo vitri No he comprado ni uno Sin consola Sin micrófono Sin computadora Borracho que en la huevo Apala peña con el fora Sin nada